Hola chicos, voy a mostrarles en este tutorial cómo descargar la aplicación Silófono Profesional que es la que vamos a utilizar de aquí en adelante esta aplicación está disponible para celulares y tablets entonces para computador no está entonces vamos al Play Store de Google y ponemos la palabra Silófono Profesional yo ya la tengo puesta pero la voy a escribir Silófono con X como está escrita Profesional yo aquí ya por defecto me sale y cuando le doy a eso me salen varias posibilidades pero vamos a remitirnos a esta Profesional Silófono listo, entonces Silófono Profesional me da esto yo ya como la tengo descargada entonces ustedes le dan Descargar a mí ya me aparece porque la tengo descargada y vamos a abrirla entonces yo la tengo aquí en mi escritorio y voy a abrirla para que la podamos utilizar una vez la tengan abierta van a ver que es como el instrumento que tenemos en el centro musical ¿cierto? como los Sixtros muy parecido a los Sixtros el menú, miren el menú acá tiene esta notita musical que cuando la activo me quita o me pone el nombre de las notas en cada placa ¿cierto? me quita o me pone ese es el menú que vamos a utilizar estas otras opciones ya si ustedes quieren en la casita ya cacharrearle es para grabar lo que ustedes toquen y guardar etcétera pero cuando uno activa esto le salen muchos anuncios entonces pues ustedes verán si lo quieren allá para jugar lo que vamos a usar nosotros aquí simplemente será este tablero les voy a explicar rápidamente tenemos dos notas en esta parte del instrumento y tres siempre tenemos dos y tres entonces para que ustedes se ubiquen vamos a empezar a trabajar siempre desde este C4 C4 es Do Do, Re, la D es Re la E es Mi la F es Fa la G es Sol la A es La la B es Si y sigo hacia arriba Do, Re, Mi, Fa, Sol entonces la parte grave del instrumento y la parte aguda igual yo les voy a acompañar les voy a enviar una hojita donde está explicado este cifrado algunos ya se lo saben pero otros no entonces ¿qué vamos a hacer con esta aplicación? todo lo que toquemos de aquí en adelante lo vamos a hacer con la flauta y con esta aplicación por ejemplo esa es la canción que vamos a trabajar entonces por ahora este es el video de cómo descargarlo ¿listo? espero que les vaya bien con esa descarga que les voy a enseñar con esa descarga con esa descarga con esa descarga con esa descarga con esa descarga